En este momento no se tienen reportados casos de hepatitis en Aguascalientes, tampoco brotes en los planteles educativos. Las recomendaciones que se dan para el tema del COVID siguen siendo las mismas recomendaciones para el tema de hepatitis. Lavado de mano, la sanitización, la limpieza de los espacios educativos, la buena ventilación, el uso de cubrebocas. Vamos a estar atentos a las recomendaciones. En cuanto surjan algunas situaciones, algunas recomendaciones que nos dé el sector salud, estaremos aplicándolas también en el sector educativo. Independientemente de la parte del acuerdo, donde el tema de la distancia, el regreso presencial generalizado, ya permite otras condiciones, los filtros se mantienen. No se han eliminado los filtros, pueden visitar las escuelas, sigue la parte de la temperatura, sigue la parte de la limpieza de manos, el gel antibacterial, los espacios ventilados. Los filtros van a continuar por un buen rato y esto mismo nos ayuda a prevenir esta y otras enfermedades que se puedan estar suscintando. Siempre hay que estar en alerta, claro que a nosotros nos llama la atención de que empiecen a surgir casos ya en estados vecinos, pero afortunadamente en Aguascalientes no tenemos todavía diagnosticados.